Bueno, yo soy Natalia Roa de ABC Colombia y estamos hoy aquí en un encuentro de una comunidad fundadora de un podcast, de una producción sonora que nos habla sobre las sabanas inundables y que nos revela que hay mucho más de lo que se percibe a una primera vista. Entonces hoy han llegado acá desde diferentes partes de Casanare e incluso de Colombia, muchas personas que decidieron inirse, prestar sus voces, sus historias, sus sentires, sus recuerdos, su conocimiento ante las sabanas y entre todos construir esta gran producción sonora que se llama Entre la Tierra y el Cielo, una mirada profunda a una tierra llana. Acompaña un huesito como mostrándole al llano ese color tan blanquito, por donde quiera que voy, siempre les digo que el llano es lo más bonito, es un regalo grandioso que nos dio el Padre bendito, de rodillas le doy gracias por darme este paraíso. Mi sabana es sagrada, la luna me la regaló, aquí está mi cosmos, el amor, el invierno, el verano, los pájaros, el viento, las semillas, mi caballo, el rodeo, el mamán y un túnico. ¡Suscríbete al canal!